Lágrimas y déjame ir, no ves que no te puedo ayudar, tan solo fui testigo casual de un sueño que no tiene final, solo te enseñará que no se debe reír de los que sueñan y se les velan por ti, ahora suspiras y aquel que quiere te ha devuelto la moneda seca ya tus lágrimas y déjame ir, no ves que no te puedo ayudar, tan solo fui testigo casual de un sueño que no tiene final ¡Gracias! 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 ¡Gracias!